Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Imagínate poder viajar en un avión, que realmente es un hotel de lujo, donde tú y 39 amigos podrán llegar a cualquier parte del mundo, esto en unas pocas horas. Bueno, este sueño ya es posible, ya que una empresa china compró un avión muy moderno de última tecnología y lo convirtió en un hotel de lujo, para que las mujeres y los hombres más ricos del planeta, vuelen por todo el mundo. Este avión costó 260 millones de euros, con eso nos podríamos comprar 180 mil iPhone X y todavía nos darían cambio. Sí, bastante sorprendente, es por eso que hoy conocerás, cómo es por dentro, este increíble avión. Es así que te presento, así es por dentro, el avión más lujoso del mundo. Antes que nada, para entrar, te recibe una escalera con alfombra roja, que parece como si fueras un rey, te saludan bellas y hermosas, que están para satisfacer tus deseos a la hora que desees. Además, ellas están muy capacitadas y hablan varios idiomas. Para entrar, tienes que quitarte los zapatos y ellas te ponen unas pantuflas. Luego recorres un pasillo guiado por otra azafata, donde te llevan a un pequeño lobby y luego a otro pasillo para encontrarte a otras azafatas, las cuales te dan la bienvenida. Y ahí te muestran un área común, donde hay una sala con bastantes confortables sillones, dos mesas muy bien servidas y pantallas, las cuales proyectan lo que tú desees, en este caso unas hermosas peceras. En esta área de sala comedor caben muy cómodamente 16 pasajeros. Además, el sofá principal se abre para convertirse en dos sofás o en una cama para dos, para ver una pantalla que te muestra desde el mapa mundial y tu ubicación hasta la serie o película que tú desees, incluyendo los últimos estrenos. La estabilidad del avión es tan buena que uno puede comer con todos los cubiertos. Obviamente la cristalería, es decir los vasos y vajilla, es extremadamente cara. Todas las ventanas tienen persianas para cerrar y tener paz y tranquilidad, pero también se pueden abrir todas a gusto. El avión tiene una habitación privada, la cual se encuentra en el área de delante, donde uno tiene una cama bastante grande, con una pantalla en un compartimiento secreto. La habitación es totalmente privada, aunque también cuenta con un área de asientos de primera VIP. Obviamente después de ver la habitación, esta área VIP se ve bastante triste, pero bueno, ahí estarán tus acompañantes. Otro servicio extra es que el que renta el avión puede pasar al área del capitán para poder saludarlo y ver cómo va el vuelo. El avión tiene varios baños, pero el principal es más lujoso que cualquiera de 5 estrellas, muy amplio y bastante cómodo. Regresando al área de sala y comedor, ahí te atienden como rey. Por ejemplo, te dan toallitas húmedas y calientitas para tu rostro, te sirven la bebida que desees, desde agua hasta las más extrañas y exóticas que existen en el mundo. Además, antes de viajar, revisan tus gustos, para que te sirvan de comer lo que tú decidas. Obviamente hay un área especial donde descansan las azafatas, la cual es privada para que no te puedan molestar. Ya al final, todas las azafatas al irte se despiden de ti y te desean que regreses pronto a volar como los reyes. Como dato extra, así como en Las Vegas, lo que haces en ese avión se queda en ese avión, ya que al contratarlo, firmas un acuerdo de privacidad para que puedas hacer lo que tú desees y nadie pueda decir nada. Sí, este avión es de lo más lujoso del mundo. Ahora te pregunto, si tú pudieras rentarlo, ¿a dónde irías y a quién invitarías? Agradezco al canal Sam Shui por mostrar su video. Yo les recomiendo que lo conozcan para saber cómo viajan los ricos y famosos. Es bastante increíble. Lo único que sí me pone a pensar es cómo en el mundo hay gente que tiene tanto y cómo hay otras personas que tienen tan poco. Eso me hace reflexionar. ¿O tú qué opinas? Gracias por tu apoyo. Dale like a este video, suscríbete y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye.